Ya estamos de vuelta, ya siguen la transmisión en vivo a través de nuestra página de Tu Buen Día. Si no lo haces, ahí nos puedes ver todos los días de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Además que puedes darle like a la página y compartir todos los videos que subimos, reportajes, fotografías y bueno, todas las personas que nos acompañan durante la semana. También a veces subimos ahí algunos comentarios y fotografías de nuestros invitados. Y otra recomendación, claro, también en la plataforma de YouTube. Ahí nos pueden seguir porque también ahí pueden darle. Si vienen a algún invitado y quieren ver ese reportaje especial, bueno, pues en la plataforma de YouTube es más fácil que nos puedan ver, buscan ahí por fecha, que ya está súper bien seccionado. Va a ser muy fácil para ustedes que puedan disfrutar de nuevo de estos entrevistas. Así es, y bueno, una recomendación para este fin de semana, Maritza, o entre semanas, si hay fiestas, algo que celebrar es con Mini Pizzas Party, en donde todo te lo venden bien chiquitito, bien mini hot dogs, pizzas, hamburguesas y también, bueno, teleras mini, ideal para los niños. O si quieres preparar el lunch para que les llegue puntualmente y bien preparado a todos los colegios, solo tienes que comunicarte a los siguientes teléfonos. Al 51-7405 y al 951-229-955. Comunícate, así que no importa en qué lugar te encuentres, tú quieres este servicio para que los chiquitos tengan su lunch en el colegio, pues solo llama y Mini Pizzas Party, además de llevarte el lunch, tiene un personaje, en la cajita te pone un personaje, dependiendo qué gusto tenga tu hijo o qué pidas tú de personaje, pues te lo puede hacer y ya obviamente el lunch se va a ver mucho más interesante o más divertido para los niños. Y es que ahora aparte las mamás, bueno, trabajamos y ya no tenemos el tiempo como de estar preparando todos estos lunch y quedar bien con el niño porque normalmente el niño pues quiere que los niños estén contentos, que coman rico, bueno, pues con ellos es una muy buena opción para que les llegue directamente hasta su colegio o a la casa donde van a hacer la fiesta y bueno, todos disfruten. Y también yo les tengo otra invitación, si van a remodelar su casa o el cuarto de los hijos o a lo mejor van a abrir un restaurante y quieren un mobiliario diferente, bueno, pues tienen que ir con los chicos de Casa Verde porque ellos siempre van a tener opciones para ti en diferentes colores, en diferentes modelos, ya sea contemporáneo, vanguardista, bueno, pues ellos siempre van a estar ahí para apoyarte y sobre todo que se utilizan maderas oaxaqueñas y artesanos oaxaqueños que bueno, siempre están ahí atendiéndote los chicos, los puedes encontrar en Plaza Pabellón Violeta Local 7 y también en Tinoco y Palacios Número 517. Y ahí van a tener toda la estructura de muebles y aparte también te dan ideas y tú dices, bueno, es que yo tengo un esquinero y no sé qué ponerle, bueno, pues ellos te pueden dar ideas y diseños y además hasta colores. La atención personalizada, Maritza, siempre llegan los clientes y piden sugerencias como lo mencionas y la mejor opción es ir con ellos que son todos unos expertos en diseño y color. Así es, bueno, pues qué te parece si vamos ahora al otro lado del estudio que ya se encuentran Jesús y Aurora con esta invitación de nuestros amigos de Tlapasola para, vamos ahora a la sección de Norte a Sur. Y bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida. Siempre es un gusto tener de invitados artesanos a personas talentosas que tienen un gran talento, sobre todo en las manos, en la imaginación y es un gusto para nosotros que usted nos esté acompañando. Ella es la señora de Medenciana que nos da la invitación justamente en la entrada del programa, les decíamos, de esta feria del barro rojo que para muchos que tal vez no conocen, ella nos va a contar de qué se trata y primero decirnos cómo es que elaboran estas piezas de barro rojo, o quién en este pueblo de San Marcos Tlapasola elabora estas piezas. Pues estas piezas hemos, haga usted de cuenta que es como una herencia, porque de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, ellos empezaron a elaborar piezas de barro rojo. Antes pues la elaboración de estas piezas nada más se hacía como ollas, comales, cajetes, pero ahorita ya poco a poco pues ya estamos elaborando piezas diferentes. Como un poco, digamos, un poco más modernas o utilitarias directamente en la cocina de la casa o en la casa. Exactamente, como son floreros, jarros, platos, vajillas completas, casuelas. Y más o menos, señora, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer una pieza? Supongamos esta pieza. Una pieza, la verdad este trabajo es muy laborioso, una hora para hacer un jarro así, pero no terminado, pues haga usted de cuenta que es pura lechura. Crudo como que. Crudo así nada más, se deja por lo menos un día, después del otro día se da un toque final, el que le decimos se tiene que raspar, se tiene que dejarlo secar por lo menos tres horas, y al final se le agrega el barro rojo. Ah, ok, ok, la base es diferente y encima lleva como este color rojo. Y lleva el color rojo. ¿Y de dónde lo obtiene? Ahí lo obtenemos en el cerro. En el cerro, allá en el pueblo de San Marcos Tapazola, escarbamos. Escarban. Escarbamos. Hay una zona especial donde ustedes escarban y traen este tinte rojo. Sí, ajá, ese barro rojo lo conseguimos en el cerro. Y nos comentaba también que esta actividad de elaborar estas piezas solamente es de las mujeres, ¿a qué se debe? De las mujeres, pues, por ejemplo, por mi parte, yo me dedico a estas artesanías porque en esto pongo mi empeño, es mi trabajo, porque la verdad hay muchas mujeres, pues, los hombres se emigran a Estados Unidos y lamentablemente hay algunos que regresan y hay otros que ya no. Y pues como nosotras tenemos familias, tenemos hijos, pues dependemos mucho de nuestras artesanías, de nuestro trabajo, el barro rojo. Vemos justamente en pantalla ahorita algunas imágenes de cómo lo elaboran, ¿no? De cómo ustedes van haciendo este proceso de elaboración. En esta segunda feria van a poder ver, no nada más estos que traes aquí en Sibicción, sino también otros tipos de recipientes o también de platos. De comales, que son muy buenos para las tortillas. Y vemos el proceso que ahí están haciendo algo con Metate, ¿no? ¿Ese es el barro? No, ese es Tejate. Ah, ok, también va a haber, ¿verdad? También va a haber Tejate, gastronomía. También vamos a tener clayudas. ¿Y conciertos? ¿Va a haber música? Va a haber conciertos, va a haber música de viento. También contamos con la danza de la pluma de Teotitlán del Valle. Va a haber toda una celebración para ustedes. Sí, va a haber una celebración. Ahí estamos escarbando la arena. Esa arena la ocupamos para amasar el barro. Y esa es, digamos, la forma o el color natural y después ya ocupan el color rojo. Si ustedes se dan cuenta, en estos que traemos aquí o los que también ven en pantalla, sí tiene esta parte como de raspado, ¿no? Se ve como la parte tan orgánica de poder crear una de estas piezas. Y hace muy poco conocíamos a una persona que tiene un restaurante aquí en Oaxaca y nos decía, a mí me gusta tener estos platos en mi cocina y servir en ella, bueno, los platillos que ofrecemos porque le dan una autenticidad diferente, ¿no? A lo que están teniendo. Y en este caso, ustedes que están en casa pueden aprovechar esta oportunidad. Recuérdenos la fecha de esta feria, el horario y, bueno, más o menos, ¿en dónde y qué tiempo se hace uno saliendo de Oaxaca para allá? Sí, pues las fechas ya están próximas. Mañana es 14, a partir de las 10 de la mañana a las 10 de la tarde, 14, 15, 16 de julio. Y de aquí a nuestro pueblo, yendo derecho, está una hora. Está cerca. ¿Hay colectivos? Sí, hay colectivos, hay taxis. Por ejemplo, las personas que van a venir así en taxi o en autobús, llegan a Tlacolula, de ahí agarran una calle que se llama Avenida Juárez. Esa calle lo va a conducir derecho hasta donde está la parada de taxis para nuestro pueblo. Es importante recalcar que este tipo de ferias nos une o nos pone en contacto directo con artesanos que se dedican a hacer esto, que ustedes van a poder consumir piezas únicas directamente del artesano y a un buen precio, porque era también lo que les decía. En estas fechas, como 14, 15, 16, van a encontrar precios bajos, la verdad, porque como se trata de una feira del Barro Rojo, pues todas las artesanas lo dan a un precio accesible. Perfecto. Todo lo que van a encontrar ahí, porque ahí vamos a tener puras productoras de valles centrales. Y esperamos pues a todas las personas que nos están viendo, que nos alcanzan a ver a través de este programa, pues les estoy invitando cordialmente para que nos visiten en San Marcos Tapasola. La verdad es un pueblo muy bonito, muy humilde, pero los estamos esperando con los brazos abiertos para que conozcan la riqueza de San Marcos Tapasola, que es el Barro Rojo. Y también que conozcan las manos de los artesanos que lo hacen, porque todo es puro barro, no tiene nada de plomo. Pues sin duda, ahí vamos a estar, vamos a estar apoyando la economía también de las poblaciones de Oaxaca, que son productoras de artesanías, bellas artesanías como estas. Muchísimas gracias. Sí, igualmente, muchas gracias. Qué bueno que compartes con nosotros y con el público esto. ¿Te traías un regalo, Merenciana? Sí, este, es un florero. Es un florero. A la primera persona que llame al estudio vamos a regalar este florero. Muchas gracias, cortesía de ella, por supuesto. Si ustedes van a la feria, pues compren de todo un poco porque cada año se hace esta feria. Aprovechen, conozcan a los artesanos de cerca. Platiquen con ellos. Y además de todo, pueden pedir hasta los contactos para que después regresen a comprar más. A comprar más. Muchas gracias, Merenciana. Vamos de otro lado del estudio con mis compañeras. Muchas gracias, Jesús, Aurora y, por supuesto, nuestra invitada. Conociendo más de nuestra gran cultura oaxaqueña, Marisa, obviamente, en este mes en donde nos encanta conocer un poco más. Y sobre todo que el público se acerque, obviamente, con suma local de nuestros artesanos. Y gente que viene turismo del extranjero y nacional también, pues sepa dónde pueden encontrar estos lugares, cuándo se van a llevar a cabo estos eventos y, obviamente, estén presentes. Y, bueno, de igual manera, si ustedes tienen un evento muy especial y lucir diferente de ropa, como la que lucimos aquí en el programa, mis compañeras y yo, pues pueden ir a Efestos Moda. Con ellos pueden encontrar una gran variedad en vestidos como Maritza, que en esta ocasión, bueno, está luciendo un vestido muy glamuroso para una fiesta. Si alguien está buscando para una graduación, a lo mejor para unos 15 años, para una boda, quiere verse totalmente diferente y lucir increíble este verano. Además, con los excelentes precios que van a encontrar en Efestos Moda, pues pueden ir a sus diferentes sucursales como Armenta y López, número 209, Armenta y López, número 102 y en Reforma Sabinos, número 321. ¿Quieres una atención más personalizada? Pues te puedes comunicar al 951-569-0317. Maritza, está la excelente recomendación para que las chicas, pues si están buscando algo, ahí lo pueden encontrar. Así es, como esta excelente recomendación que nos dieron este 14, que vayan a visitar a nuestros amigos de San Marcos, Tlapasola. Y bueno, pues yo los invito a que sigan con nosotros, porque ahorita va a llegar la diseñadora de moda étnica, Delfina Prieto, para que por favor no se muevan sus lugares, porque viene una ropa padrísima. Sí, tienen que verlo. Vamos al corte. DELFINA PRIETO DELFINA PRIETO DELFINA PRIETO ¡Gracias!